Vive la mañana Segovia con Alberto Guerrero. Seguimos avanzando en esta mañana, 10 y 45 minutos con muchos asuntos por delante. Volvemos desde Ucrania y volvemos a la capital segoviana con otra cita para el próximo sábado. La verdad es que el mes de junio está empezando pues muy muy fuerte. Hemos hablado de un concierto solidario el próximo 1 de junio y vamos también en esa fecha a recomendarles la participación en un cuentacuentos. Es muy muy especial y queremos también interesarnos por las acciones y actividades que se llevan a cabo en la librería diocesana de Segovia. Hemos pedido que nos acompañe a una de quienes de las personas que van a participar en este cuentacuentos y que participa también como colaboradora de la librería en otras actividades. Es Ana, es profesora y está aquí con nosotros. Ana, bienvenida a Vive Segovia. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, bien, bien. Bien hallada. Bien hallada. Una jornada, la del sábado, interesante para los más pequeños. ¿Qué se van a encontrar ahí en la librería a partir de las 12 de mediodía? Sí. Bueno, pues primero lo que se van a encontrar es el espacio de la librería. La librería diocesana este año, pues desde el verano, la cogió como responsable Leonor y bueno, es una etapa en la que ha apostado por acercar este servicio a todos los segovianos. Se ha abierto también las tardes porque solo se abrían por las mañanas. Ha cambiado su estética y sobre todo actividades culturales para mayores, pero también para los niños, en las que hemos hecho varias actividades. Porque es muy importante, queremos que los niños lean, pero tenemos que acercarnos, pues eso, a los libros. Qué mejor que una librería. Entonces allí se van a encontrar libros, cuentos y luego pues habrá un cuentacuentos en los que, bueno, pues contaremos con varias técnicas. Nosotros hemos trabajado mucho en infantil, mi compañera y yo juntas, y bueno, hemos trabajado mucho en los cuentos. Y tenemos, pues cuentos de todos los tipos. Además, ella es muy, es una artista con la aguja y tiene cuentos delantal, tiene cuentos paraguas, tiene cuentos, bueno, marionetas de guante, marionetas con todos los tipos que te puedas imaginar, con las cucharas de madera de la cocina, de... Todo nos viene bien para preparar, pues eso, los personajes para contar historias. Absolutamente original, desde luego, lo que nos estás contando. Sí, sí. ¿Quién puede acudir y si hay una franja de edad en la que tengamos que insistir para que esté, porque esté más dirigido a ellos? Bueno, pues todos los niños, todos los niños y bueno, pues vamos a ver, los niños pequeños, hay veces que se portan, están más atentos y menos dispersos que los mayores, porque bueno, los mayores también, también estas actividades nos interesan mucho un poco para el inglés de las pantallas. Ya sabes que en nuestro mundo las pantallas lo invaden todo, entonces que vayas y a un sitio donde veas a la persona que te cuenta el cuento, que te saca un paraguas o que te saca, no sabes lo que te va a sacar y es en vivo, o sea, real, lo vas a ver ahí, pues es una cosa que es que hay que acercarles a los niños todavía más porque es verdad que estamos muy sometidos a las pantallas. Entonces, bueno, pues es muy importante. Oye, quería incidir en algo que he visto en los datos de esta jornada de cuentacuentos del próximo saludo. Que poníais, ven y cuéntanos tu cuento preferido. Es sin querer actuar con los... Claro, vamos a ver, es que, sí, 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 es que es muy, vamos, está muy bien el cuentacuentos, pero que te los cuenten, pero a lo mejor hay un momento en que, pues si no te dicen, no te dan el pie para que tú te atrevas a contarlos, y bueno, pues ahí está, si o no te atreves a contarlo, pero a lo mejor tienes un cuento preferido, a lo mejor es un niño pequeño que no sabe leer, pues también puede ser que nos traiga el cuento. Es una manera de compartir su cuento con los demás. Si lo puedes contar, bien, fenomenal, y además, pues la expresión oral, bueno, es importantísima que se trabaje. Y desde pequeños, desde pequeños hay que trabajar todo esto, hay que invitarles a que lean, a que cuenten, a que se manejen entre los libros. La verdad es que, si te gusta a ti, es una manera también de transmitirlo, y qué mejor que en una librería y en ese ambiente. Y entonces se pueden traer su cuento y nosotros contarlo, o que venga su papá, o que le cuente con mamá. Una de las actividades que hacíamos también era eso, que vinieran los padres, los abuelos, y que nos contaran ese cuento con el niño. Eso les satisface y les encanta. Qué bonito. Oye, además de esta actividad, que nosotros estamos para la agenda del fin de semana, decíamos esta mañana, si quieren ustedes que la semana se haga más corta, vamos a ir pensando ya en el fin de semana con todo lo que podemos hacer aquí en Segovia, en librería Diocesana, calle Seminario número 4, será a las 12 del mediodía. Decía que allí, en ese lugar, vosotras participáis en otras actividades que ya habéis hecho. Háblanos un poco de lo que forma parte de ese programa de actividades. Leonor, en Cerca de Navidad, buscando a ver quién puede contar un cuento, y bueno, pues somos amigas y nos ofrecimos, pues mira, yo con esta amiga, con Lourdes, que es realmente la mejor contadora que yo de cuentos, y la artista que, ya te digo, prepara todo este tipo de cuentos, pues me ofrecí y la verdad es que, bueno, pues a Leonor le encantó. Y en Navidad, o sea, hemos hecho como tres por trimestre. En Navidad hicimos dos, realmente. Hicimos también un taller de tarjetas de Navidad, con, bueno, pues con restos de papeles, o sea, no teníamos, los niños tenían que venir y se lo dábamos todo. Y en el que, bueno, pues también tenían que hacer más manualidad, pero también tenían que pensar a quién iban a, con quién iban a compartir esa tarjeta y a quién iban a felicitar las Navidades. Y luego, a los quince días, tuvimos un cuentacuentos, que utilizamos varias técnicas, y los chicos estuvieron, bueno, encantados. Luego también, además, coincidió que llegaban los pajes de los reyes para recibir las cartas, y bueno, pues fue un rato muy bonito. Y en Cuaresma hicimos otra actividad, que era una gincana de cuentos, con una serie de libros que seleccionamos de la librería, que se venden en la librería diocesana, para niños, claro, hicimos como una batería de preguntas, y vinieron, no sé si eran doce o trece chavales, bueno, de todas las edades, y mezclamos, hicimos como equipos de dos, pequeños y mayores, y tenían que ir resolviéndolo. Entonces, tenían que respetar que el uno lo tenía, tenían que esperar. Y luego también les enseñamos, les hicimos ver que en un libro hay un ilustrador, hay un escritor, hay una portada, una contraportada, los dibujos, y ahí, bueno, pues estuvieron investigando, y la verdad es que también resultó muy interesante, y ahí es cuando se abrió el cuento del paraguas para terminar la actividad. Y el próximo sábado, bueno, pues a ver, me imagino que, bueno, estamos esperando que también sea agradable para todos. Bueno, seguro que sí, yo creo que es importante que demos visibilidad a las actividades de una librería, que a veces, quien no la conozca, piense que, pues simplemente es un comercio, que no hay nada más que llegar y comprar un libro, pero ofrece este tipo de actividades. Oye, ¿y las temáticas son difíciles para una jornada, por ejemplo, como la del sábado? ¿Son difíciles de seleccionar? ¿Os cuesta trabajo hacer una selección de temáticas que pueda tener éxito entre todos? No, 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 la verdad es que, bueno, tenemos muchos, y entonces, pues, vamos, tenemos muchos para, con distintas técnicas, hicimos a ver qué vamos a contar. Bueno, pues, el sábado va a haber una sorpresa porque ya ha escrito un cuento y le ha preparado y entonces, bueno, pues lo van a contar y es muy, a mí me gustó mucho, la verdad. Y, bueno, pues es una sorpresa a ver que es la primera vez que lo estrena. Así que, bueno, espero que les guste a todos. Lo recordamos, pues, es sábado 1 de junio a las 12 del mediodía, abierto, entrada libre para todos los, supongo que hasta completar aforo, ¿no? Sí, 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 allí nos apretaremos, si hay mucha gente nos apretamos, no pasa nada. No pasa nada. Hacemos hueco. Bueno, pues, allí habrá que estar para disfrutar de ese trabajo que junto a tu compañera realizas, Ana, en colaboración con Leonor, con la librería de Saná, en la que hoy hemos querido detenernos durante unos minutos. Ha sido un placer charlar contigo y ver esa energía que le ponéis a todas estas actividades para los más pequeños a través de cuentacuentos y de otras actividades que, sin duda, son un camino importante para acercarnos a la juventud, a la literatura, que es tan importante. Pues sí. Muchísimas gracias, un abrazo. Nada, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Vive la mañana Segovia con Alberto Guerrero.